Cada día que pasa nos intoxicamos más. Cada minuto que pasa, nuestro planeta genera más gases de efecto invernadero. Cada minuto el planeta está más caliente. Cada segundo que pasa morimos más rápidamente. Estos días son los últimos días. Dentro de pocos días llegaremos al punto de no retorno. Esto significa que no importa lo que hagamos después de este punto, estaremos destinados a una extinción inminente. Ya aumentamos un grado de temperatura como planeta. Dentro de poco llegaremos a dos grados más de calor. Si con un grado vemos todos los grandes desastres que han ocurrido, solo piensa cómo será con dos grados. Además del abrazador calor que cubrirá todo el planeta, habrá sequías extremas. El agua potable se escaseará a tal punto que los países comenzarán a pelear entre sí para tener el control de las pocas fuentes hídricas que quedarán. Millones morirán de sed. Al no haber agua, la producción de alimentos disminuirá drásticamente. La tierra entera sufrirá una hambruna extrema. Miles de personas harán interminables filas para recibir un puñado de arroz. No habrá mucha diferencia entre ser rico o pobre. Los pocos millonarios del mundo acapararán los pocos alimentos disponibles y los vigilarán con ejércitos privados. Los países perderán el control. Las fronteras y los límites no serán suficientes para contener los ríos de personas que se desplazarán hambrientos para encontrar refugio. Los soldados de las diferentes naciones utilizarán sus fusiles para cazar las pocas aves que surcarán los cielos y algunos ajusticiarán a sus compatriotas para comer sus partes y prolongar la agonía unas semanas más. Millones morirán de hambre. Las ciudades costeras más importantes del mundo desaparecerán bajo las aguas. Producto del deshielo de los polos, el nivel del mar subirá a dos metros. Nivel más que suficiente para sumergir a Nueva York, Barcelona, Cisne, Tel Aviv, Vancouver, Cartagena, entre muchas más ciudades. Millones de personas quedarán damnificadas por las inundaciones, tormentas y tsunamis. El caos será general, nadie lo percatará. Aunque hay miles de señales que lo anunciaban, todos pensaban que nunca llegaría, que tardaría 100 años más en llegar. Tiempo suficiente para encontrar una tecnología que solucionara todo. Pero el fin llegará de manera contundente, como una ráfaga de metralladora. El caos se extenderá de ciudad en ciudad, en lugar en lugar, y cada vez será más fuerte y rápido. Algunos pocos sobrevivirán, y al fin, por fin, la tierra tendrá paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!